Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una nueva herramienta para tu terminal Linux. Pero en concreto hoy te traigo una herramienta muy especial, sobre todo en el caso de que te des cuenta que ya sea tu diógenes digital, ya sea que estás utilizando tecnologías como pueden ser Docker o ya sea que te has liado con las nuevas paqueterías, ya sea Snap, como si es Flatpak, cualquiera de las dos, es igual de responsable, lo que te vas a encontrar probablemente es que tu equipo se esté llenando. Mejor dicho, que te estés quedando sin espacio libre dentro de tu equipo. Y claro, esto a priori puede no ser problema, teniendo en cuenta que cada vez los ordenadores, los equipos, la memoria, el disco duro cada vez es más... bueno, el disco duro o el disco de estado sólido o los NVMe, en fin, todo esto cada vez son más económicos. Con lo cual tú dices, bueno, pues me compro un SSD de mayor tamaño. Pero ¿para qué quieres comprarte un SSD de mayor tamaño? ¿Para aumentar tu diógenes digital? No, hombre, no. No es necesario. El objetivo es reducir considerablemente todo ese espacio y dejar única y exclusivamente lo que tú quieres. Y no solamente es esto. Hay ocasiones, como me sucede a mí, que un servidor, por la razón que sea, que tú a priori no la sabes, se ha llenado. ¿Y por qué se ha llenado? Bueno, sí que más o menos te puedes hacer una idea. Por culpa de los logs. Que has estado dejando ahí los logs que se ternicen y no has, digamos, procurado una buena política de logs. Sea como fuere, el objetivo, evidentemente, es reducir esos logs. Pero lo primero es resolver el problema. ¿Y cómo resolver el problema? En general, yo siempre estoy utilizando una herramienta que se llama DU, Disk Utilization o Disk Usage, seguido de "-csh". Y con esto voy sabiendo más o menos cómo localizar qué es lo que está llenando mi disco. Pero no es la forma más cómoda. Hoy te voy a enseñar, bueno, te voy a mostrar las dos opciones. Por supuesto, te voy a mostrar DU, pero también te voy a mostrar otra opción que se llama DUA, Disk Usage Analyser, que lo que te permite es precisamente eso, analizar el espacio de tu disco y de una manera mucho más rápida y de forma interactiva localizar aquello que está ocupando. Así que vamos directos al turrón. Lo primero es que, primero te voy a mostrar un poco cómo hacerlo con DU y luego te mostraré cómo hacerlo con DUA, ¿vale? Pero antes de eso vamos a instalar DUA y así ya lo tenemos instalado. Para esto yo me voy a iniciar un servidor con Ubuntu. Ya lo ves, aquí está mi servidor con Ubuntu. Y una vez dentro de mi servidor con Ubuntu, lo que voy a hacer es hacer un DU. Como ves, DU me muestra ahí toda la información, pero lo que quiero es que me la muestre de forma agrupada. Para eso DU-CSH asterisco. Y ahí me lo muestra. Bueno, ya has visto que DU-CSH punto lo que me dice es que en el punto tengo exactamente, vamos a irnos uno para atrás, de cd punto punto DU-CSH asterisco. Ahí está. Bueno, vemos lo mismo. cd punto punto DU-CSH punto asterisco. A ver, cd... Vale, aquí ves que está en rast app. Es donde es... A ver, rast app. Vale, vamos a entrar en cd. Yo creo que es rast app todo, ¿no? cd rast app. DU-CSH asterisco. DU. ¿Ves? Aquí ya me dice, si te das cuenta, me dice, ta, ta, ta. Aquí, en toolchains, se ocupa 1,2 gigas. Ahora cambio a toolchains. Y si hago de nuevo DU-CSH asterisco, me dice que está aquí, en estable. pd estable, y vuelvo a ejecutar DU-CSH, ya me dice que tengo en alguno de estos, que no me dice exactamente cuál es, porque no me lo está mostrando, cuál es el que más ocupa. Vale. Yo he visto que no es relativamente difícil, o sea, relativamente fácil, porque tiene un problema con la parte de que oculta determinados directorios. Así que, lo que vamos a hacer, va a ser instalar ahora DU-CSH. Para ello, tienes distintas opciones. En el caso de que estés utilizando Arch Linux, lo que puedes hacer es directamente tirar de los repositorios a UR, y con paru-s-duacli lo puedes instalar. Pero, si no, y tal y como conté en el episodio número, a ver si lo encuentro por aquí, 527 del podcast, yo te recomiendo que instales Rust. Instalar Rust es relativamente sencillo, hay un vídeo en el canal donde te puedo mostrar cómo puedes hacerlo, pero de cualquier manera, una vez instalado, tan solo lo que tendrás que hacer, por ejemplo, es, para asegurarte que está DU-A, puedes hacerlo con paru, perdón, con cargo, search, duacli. Esto lo que va a hacer es buscártelo, ves, aquí está. Pues nada, vamos a instalarlo, cargo, install, duacli. Esto lo que hace es, descarga todos los paquetes necesarios y los compila, para que tengas el ejecutable en tu propio equipo. Ahora te voy a mostrar dónde va a ir el ejecutable. Veis que tarda relativamente poco. También es que no es muy grande este, solamente tiene unos 101 crates. Ya está casi. Vale, ya lo tenemos. Vamos a ver dónde lo ha instalado. Lo instala en mi directorio bin-dua. Pues ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente podemos hacer DUA. Y lo que nos dice aquí, fíjate, ya nos dice cuál es el directorio que ocupa más. Porque esto además te lo ordena. DUA, si ponemos DUA asterisco, aquí solamente nos muestra todos los directores que no estén ocultos. DUA punto, DUA punto config, solamente nos mostrará esta. DUA. Asterisco. Y luego tenemos otra opción también muy interesante que es DUA stats. Perdón. DUA agregate. Espérate. Espérate. DUA menos H es DUA. Agregate. Aggregate. Stats. Aquí lo que nos dice es cuál es el número de entradas, la entrada de menor tamaño y la entrada de mayor tamaño. Que la entrada de mayor tamaño ocupa por 177.000, 177 millones de bytes. Bueno, pero esto está bastante bien. Pero ahora le tenemos que sacar todavía más partido y para ello vamos a utilizar DUA y esto lo que hace es iniciar el modo interactivo. Una vez en el modo interactivo ya ves que esto ya está perfectamente organizado. De manera que siempre en la parte superior vas a tener el que más ocupa. Vale, pues nos metemos en Rastup. Ahora seguimos teniendo el primero, el que más ocupa, Toolchains. El primero Stable. Y ahora ya tenemos varios. SAR. DOC. Rast. Y así sucesivamente podemos ir viendo. Vale, me voy a salir de aquí y vamos a ir a mi equipo directamente. Y voy a hacer lo mismo. DUA y. Este tarda un poquito más. Y aquí, por ejemplo, tenemos que en mi equipo personal tengo casi 60 gigas ocupados. Que están directamente en local. Entramos en local. Ahora vemos que está en SAR. Y ahora tenemos DOCKER, NBIM y BFM y ICONS. Vamos a ir a BFM que tiene casi un giga. Fíjate que en BFM está en un directorio que se llama TRUSH. Esto ya te lo mostraré. Esto ya te lo mostraré. Esto ya te lo mostraré, pero es que BFM, que es un gestor de archivos de tipo de doble panel, pero que se utiliza al modo de B, bueno, pues tiene el modo de papelera. Bueno, pues vamos a la papelera. Y aquí tenemos un montón de cosas que podemos borrar. Y aquí tenemos un montón de cosas que podemos borrar. ¿Y cómo se borra? Bueno, para esto puedes utilizar diferentes opciones. Por ejemplo, con mayúsculas O, lo que hace es abrir directamente el archivo. Fíjate que me lo ha abierto. Podría abrir otro más, por ejemplo este, mayúsculas O, o este. Vale, esto es una opción. Luego, otra opción es utilizar la D para marcar. Por ejemplo, este que es el que más ocupa, yo la marco, ¿ves? Y no la borra directamente, sino lo que hace es me lo pone en una lista en la parte derecha, que es, a ver, esta parte de aquí arriba. Vale. También podemos entrar en temas, temas. Mira, aquí tenemos bastantes cosas. Por ejemplo, D, 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 D. También podemos, con D es de tipo Toggle. Es decir, que cuando lo vuelves a marcar, lo desmarca. Y luego tienes otra opción, que es la letra A, que es para marcarlo todo, o para desmarcarlo todo. El espacio, que lo que hace es simplemente marcar. A mí la que más me gusta es D, porque no solamente marca, sino que marca y se desplaza hacia abajo. Vale. Muy bien, ya las tengo todas marcadas, pero ¿ahora qué? Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es moverte al panel de la parte derecha, simplemente utilizando el tabulador. Y aquí ya tienes dos opciones. La primera de las opciones es... Bueno, tienes más opciones. Quiero decir, tienes Control-T, que lo que hace es enviar todo lo que tienes ahí a la papelera. A la propia papelera de D, U, A. O con Control-R lo que hace es borrarlo todo sin preguntarte. Pero además tienes, por ejemplo, la tecla D, que lo que está haciendo es devolvértelo hacia el otro lado. ¿Vale? Voy a borrar uno más. Y ahora con la letra A me lo ha desmarcado todo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si quisiéramos borrar Divi, el directorio Divi, lo que vamos a hacer es marcarlo, nos desplazamos, y ahora con Control-R lo borra definitivamente. Si ahora hacemos lo mismo con todos, utilizando la tecla A, nos desplazamos, Control-R. Una de las características que tiene Disk Usage Analyzer, Dua, es que además borra, como ya has visto. Pero no solamente es que borre, es que borra mucho más rápido de lo que puede hacer RM. En fin, que se trata de una herramienta espectacular y que para precisamente esto que te he mostrado, que es para ir buscando qué directorios son lo que más ocupa, pues funciona fantástico, porque fíjate que yo ahora selecciono todo lo que hay aquí, A, me muevo, y lo mando todo a la... lo borro todo, Control-R. Ya lo he borrado todo. Ahora vuelvo para atrás y... Ya te das cuenta que ese ha pasado a mejor vida. Ahora el primero ya viene a ser Docker, lo que pasa es que ahí tocar Docker es un poquito más sensible. Yo creo que ahí valdría la pena tirar del Lazy Docker, que es un poquito más cómodo. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto este pedazo de herramienta brutal con la que encontrar qué es lo que está ocupando espacio en tu Linux y cómo borrarlo. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!